Exclusivas, diversión, polémica y mucho más En Shock Hola que tal amigos de En Shock, mi nombre es Jorge Carvajal y estamos aquí en Productora 69 Felices de estar con ustedes y obviamente acompañado de mi amigo y compañero Felipe Cruz El Filip, como esta mi Filip? Bien traumado mi George Por que? Pues porque tanto y tanto están diciendo de mis cejas y que si me las depile No me depile nada, así soy, así son de feas, desde nacimiento las hago como el loco Valdés Pero antes las traías como más llenas de pelo No, 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 lo que pasa es que con los lentes, la varilla de lente queda aquí Entonces yo creo que se veían un poco más Sí, pero quedaba aquí, pero se te salían así como Ajá, pero eran más abultadas Como otra cabeza Pero no, pero en realidad no Y ahora, pues que ya no estoy usando ya los lentes Bueno, espero que ya por mucho tiempo Este, entonces yo creo que se ven distintas Pero no, pero si ya me traumaron de tanto que están Duro y dale que si mis cejas De que no, 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 no me echo nada Pues total las telas como la Félix que tiene Nah, que no, no, el día que me lo hagan Ni cuantas se van a dar, pero ahorita todavía no Ay no, eso crees Oye, pues el día de hoy hablando de cosas raros que uno se hace ¿Verdad? Pues vamos a hablar de Paulina Rubio Que Paulina Rubio, fíjate que se ve bien, ¿verdad? Paulina Rubio es muy guapa, no tanto como su mamá Su mamá me parece todavía mucho más guapa Paulina no es, es como que tiene mucha personalidad Paulina, Paulina Su mamá sí era guapa Paulina es glamurosa Fíjate que yo Chic Sí, en una ocasión, bueno, a mí me tocó ir a cubrir una ¿Cómo se llama? ¿Qué, alfombra? No, 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 no Una convivencia con el disco de Thalía El primera fila, ¿no? Y pues yo me imaginaba ver a Thalía ¡Ah! O sea, una Thalía enorme, ¿no? Pues es una figura mundial Pero resulta que es eso, o sea, es bonita Sí, chaparrita, flaquita, sencilla, guapetona Y muy sencilla, o sea, de trato muy sencilla, ¿no? Ah, pero porque era el primera fila Y esa era la imagen del primera fila Sí, 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 sí Pero con todo Yo cuando fui a ver la mora de la mexicana, bueno Espectacular Llena de cosas mexicanas Bueno, puede ser Cuando yo vi a Paulina, de pronto un día En la empresa donde yo trabajaba No, o sea, el pelo increíble Maquillaje, tacones Es súper flaquisisísima Plana, porque está totalmente plana No tiene absolutamente No tiene cuerpo Nada de figura, nada O sea, no tiene cintura No tiene nalgas No tiene boobies Está totalmente Bueno, ahora que ya es mamá Probablemente ya, ¿no? Pero la verdad es que Pero se veía tan elegante Tan sofisticada Como muy glamurosa ella, ¿no? Ella sí me despierta como la imagen De un artista De alguien que tú te imaginas Que sale en la tele Y que te la imaginas así súper espectacular Paulina sí Talía, ¿no? Fíjate Y fíjate que Paulina Sí se sabe comportar Por ejemplo En las presentaciones de discos Sí Y como dices Agarra una imagen de diva Ah, sí, sí, sí De estrella Desde que llega Desde que saluda Desde que se sienta Lo que contesta Todo el tiempo Y no sé cómo puede aguantar Tanto tiempo En personaje, ¿no? Sí Y aparte ella sí sabe hacer corazoncitos No como nuestra presidente Pues de hecho ella es la que lo empezó Sí, ella le sí Mandaba corazones Y ahora también recordemos Que hace unos días Quiso llamar la atención Con algo a través de Hacer un challenge Que salió cantando Lo de La Casa de las Flores ¿Te acuerdas? Todos los temas de La Casa de las Flores A ver si le pegaba Pero no, no le pegó Le pegó más lo del Peña Nieto Del corazón Sí, creo que Lo compararon más con Paulina Sí, sí Nomás faltaba que el Peña Nieto dijera ¿Cómo ves, Paulina? ¿No? Los amo, los amo Dijera Oigan, pues vamos a hablar de Paulina Porque hay cosas Que casi nadie sabe Y esas cosas Se las vamos a contar nosotros Desde ¿Quién fue su verdadero amor En Timbiriche? Que casi nos ha dicho De su familia De ¿A quién? Les vamos a contar Por ejemplo ¿A quién dejó llorando Paulina El día que grabó un tema? Ni se imaginan por qué Pero bueno Vamos a empezar diciéndoles Que Paulina Rubio Fíjense A los 14 años Que estaba en Timbiriche Ella Pues a los 14 Ella ya sin problema Dominaba el inglés Perfecto Sí, sí, sí Y aparte Fue la primerita Que le dijo a su mamá Con mi dinero Necesito que me compres un carro Pero yo lo voy a manejar No quiero chofer No quiero nada Entonces le compraron Un carro de aquellos años Era un carro del año Pero Este De esos grandotes Ella lo manejaba Y entonces Iba y venía Y le daba raya A todo el mundo Y se iba de pinta Y todo en el carro Imagínate todo lo que pasaba En el carro Me imagino algo así Como el videoclip Que hizo de Yo no soy esa mujer ¿No? Donde va con Con Monserrat Y con todo el grupo De estas amigas ¿No? De ella Pues así era Que trepaba todos al carro Y así Pero aparte Desde chiquilla Desde esa edad Ya andaba de De sucona Y de tentona Y así Oye pues si está guapa la Pau Pues yo creo que todo el mundo Quería ahí darle sus arrumbacos Pero Está bien Pero muchos a esa edad No pero esa edad No era tan guapa Ni tan No fíjense Estaba toda flaca No estaba cachetoncita Como yo En aquel tiempo La que arrasaba Con los hombres Pues era Pauli Era Talía Talía Y no que talía Ya entró más Más grandecita Pero Incluso Mariana Garza O Sasha Eran así como Como las guapas Pues Sasha No Sasha Mariana tenía lo suyo Porque parecía muñequita Tenía cara de muñequita Entonces Y chiquita Ahorita ya la ves Muñequita diabólica Pero Pues te diría Me gusta como canta Marianita Garza Pero nada más Y por ejemplo En el caso de Sasha Sasha que Desde mi punto de vista Es una mujer elegante Sofisticada Es preparada Es culta Siempre fue así Este Larga Derecha El Este Como se llama Uno de los grandes iconos De la radio en México La bautizó como La dama de negro Le decía La dama de negro Sasha Sokol Decía El señor Arturo Porque su primer disco Acuérdate que salía Toda de negro Si Con No me extraña nada Y rueda mi mente Y todo el rollo Este Muy bien Saludos al señor Este Arturo Flores Director artístico De una estación de radio Muy importante aquí en México Y yo soy fan precisamente Y se inicié en el mundo De la locución En gran parte Fue por Por este señor Porque a mí me impresiona La manera en la que En la que él se comporta Frente a un micrófono Tú lo puedes escuchar hablar Y Y dices Ah Una persona Normal Se planta en el micrófono Ah Y dices Es que pasó O sea Llena todo Y es un ícono De la radio Don Arturo Flores Ah pues muy bien Que bueno Don Arturo Bueno pero seguimos Con Paulina Rubio Porque resulta Que fíjense Que en aquellos años Eh Allí a Ahí en Televisa San Ángel Era donde estaban Los salones de ensayo Para Lo que era Timbiriche En este caso Bueno para todos los grupos Pero Básicamente Timbiriche En ese momento Pues ocupaba Muchísimo espacio Para ensayar Que le daba Le generaba Televisa Que también estaba En aquel tiempo Muy bonita Esta Ay Se me acaba de ir el nombre La gordita De Timbiriche Alex 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 es guapa Era muy bonita Esto Es guapísima Nada más Porque en ese tiempo Era más gordita Tenía la cara redondita Pero muy bonita Pero yo me acuerdo Que en aquel tiempo Este Tú pasabas por ahí Por donde estaban ensayando Y lejos de ensayar La Paulina trepada En Míjate Un día pasaba Beso y beso Un día pasaba Y estaba trepada En Eric Rubin Así tal cual Se lo estoy diciendo Así Trepada Y los otros Haciendo sus cosas Como que de escena Dispaloca ¿No? Otro día pasabas Y estaba trepada En el este Ay ¿Cómo se llama el otro? Benny En Benny Pero el otro El que se echó a talía A ver Esperemos ¿Cómo? Diego Schweni Diego Schweni Bueno yo ya ando como Maxine Todo se me olvida Bueno Entonces este Y así con cada uno Yo creo que Lo disfruto Era la más atrevida En aquel tiempo Pero di la verdad De eso te genera envidia Pues no Porque de esos Ni me gustaban Pues no Para que te digo Ya después Cuando anduvo Con Ricardo Bofill Ricardo Bofill Estaba bastante guapetón Pero Era tan borrachote Y tan drogo Que hay que flojera Y quien sabe Cómo estará ahorita Cómo lucirá ahorita No Ahora muy bien Porque Ricardo Bofill Se rehabilitó Se rehabilitó Se puso a trabajar Con su papá Que es un arquitecto Extraordinario de España Él también es muy buen arquitecto Han recibido premios Con su empresa Este Porque hacen diseños ecológicos Muy importantes Ahí en Barcelona Entonces Este Y Y él como que Se preocupó por el trabajo Y le va muy bien Está muy bien Entonces que bueno Pero fíjense que una vez Que Paulina Y Ricardo Bofill Fueron padrinos De un bautizo De ahora no sé Ni de quién fue Pero yo anduve en la fiesta Resulta que fíjate De lo borracho Y de lo Ya es lo pasado Que andaba En plena fiesta Y te estoy diciendo A las 4 de la tarde Yo creo que acababa De pasar la comida Fue al baño Ya a vomitar Y hacer su desfiguración Y no salió todo orinado Ricardo Bofill Salió todo orinado De ahí Del baño En plena fiesta Paulina Se paró enfurecida Lo agarró De la De las greñas Porque usaba el cabello largo No de la mano Y se salieron Se treparon a la camioneta Y se fueron los padrinos Ya ni bolo hubo Yo me quedé ahí Y gritaba yo Bolo Y nada No hubo Pero son de las historias Así como Como que Que Paulina Le toleró mucho Hay muchos años O ya hubieran recogido El vuelo Y hubieran sido Pezetash Pezetash Desde aquel tiempo Si Y después ya Paulina Se fue a vivir Allá a España Con él Que vivía Justo en la casa Que hizo el papá Que diseñó el papá Impresionante Porque era una Una fábrica De azúcar Entonces Un ingenio Un ingenio azucarero Lo dejó tal cual Nada más lo adaptó A ser mansión Y con una de ecología Bueno De una cosa tan impresionante Ganó premios Con esa casa enorme Entonces Ya si tú vas Para Barcelona Es así como que Obligado Que pases a ver La casa De Ricardo Bofill Entonces la ves Desde lejos Obviamente No hay acceso Pero como está Como abajo De un cerrito Tú te subes A la parte alta Y desde ahí Se ve toda la casa Impresionante Pero lo que les iba A contar Del disco De Paulina Fíjate que ella Estaba en En mi capito Cuando quería Ser el disco De la chica dorada Nada más Tenía la idea De que ella Quería que le pusieran Algún título A su carrera A su nombre Y entonces Que conoce A Manuel Blasco ¿Te acuerdas De este compositor? Claro Pues imagínate Gran compositor De los temas Más exitosos De Alejandra Guzmán Por ejemplo Entre otros Pero entre muchos ¿No? O sea Él es este De los mejores Compositores españoles Miguel Blasco Miguel Blasco Perdón si no Manuel Miguel Blasco Bueno El caso es De que lo conocen Este Lo platican Con la disquera En fin Llegan a acuerdos Y decide Miguel Blasco Hacerle su disco A Paulina Pero en ese tiempo También Lolita Cortés Andaba con Que iba a hacer su disco Y no sé qué El caso es de que También La disquera Como eran En mi capítulo Las dos La disquera dice Bueno Miguel Vamos a tener a Paulina Vamos a tener a Lolita Cortés ¿Puedes trabajar en las dos? No pues que sí Entonces Le hace a Paulina Rubio El disco de Paul Que se llamó La chica dorada Y a Lolita Y a Lolita Le hace un disco Que se llamó Fascinación Donde venía La canción De la orquesta Mondragón La de Corazón De Neón Bueno Pues el caso es de que Ya están los dos discos Listos Para el gran lanzamiento Y no sé qué Y de repente La disquera dice ¿Saben qué? Que vamos a aventar El de Paulina Primerito El de Paulina Y entonces Lolita Cortés Para empezar Torció la boca Obviamente Oye es que no da una En la música comercial Y tan buena cantante Pues es buena cantante Pero no vende Es muy talentosa Sí no Yo creo que ya vende Ahorita más que antes En teatro Ahorita Si sacó un disco Grábalo un disco Y lo va a comprar La gente de teatro Nada más No 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 Pero también Toma en cuenta una cosa Antes la gente Realmente no conocía Por nombre a Lolita Cortés Bueno O sea No 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 Jorjito La gente de teatro Siempre ha sabido Quien es Lolita Cortés Pero es un nicho Nivel popular Ah ese es O sea a nivel popular Lola no es nadie A nivel teatro Es una figura importantísima Desde que empezó En la academia Se convirtió En personaje público Ya Ahorita Y ahorita Como personaje del teatro No ya Ahorita ya la puedes reconocer Como cantante Como actriz Como directora Le puedes reconocer Y yo creo que Si ahorita saca un disco Ya con su edad Y un estilo Que le vaya Yo creo que puede funcionar Lolita Cortés Yo creo Yo creo que no En aquel Bueno Pues habrá que ver Ni tú ni yo Se lo vamos a hacer Pero bueno El caso es de que La disquera lanza El disco de la chica dorada Funciona Se convierte en éxito Y entonces Le empiezan a invertir No pues que está funcionando Hay promoción Video Este Viajar a no sé dónde Ahora presentarlo acá Ahora no sé qué Ahora no sé qué Y se acaban todo el dinero Y entonces Cuando va a sacar El de Lolita Le dicen ¿Qué crees Lolita? Pues ya no hay dinero No podemos Lo podemos lanzar así Nada más A ver qué pasa A ver si funciona Pero dinero Para promocionar Para hacer ruido Para hacer una presentación En grande No lo tenemos Y Lolita Entra en una depresión Que imagínate nada más Y más porque Volvemos a lo mismo Y por eso se amargó Pues yo creo Pues no lo dudes Sí No, no, no Claro Pues a fin de cuentas Porque aparte era un buen producto Digo El sencillo que fue Corazón de Neón De la orquesta Mondragón Está muy padre Y lo canta muy bien O sea El disco estuvo bien hecho El disco de Paulina Y de la chica dorada Le funcionaron casi todos Ah, pues todo Sabor a mí Mío O sea, sí Tenía más Tenía todo Y vendieron como quisieron Entonces Bueno, pues el caso Es de que De que a partir de ahí Lolita Cortés De verdad lloró Yo salió llorando De la disquera Y este Entró en depresión Y a partir de ahí Cada que le mencionan El nombre de Paulina Rubio Bueno, siente que la jalan De las pocas greñas Que tiene No sé si recuerdan Que en alguna ocasión En la academia Justamente Alguien sacó Cantó un tema De Paulina Rubio Y dijo Bueno, eso no tiene nada De fuerza vocal Y no tiene no sé qué Y no sé qué Es que Dijo Tiene razón Es que no necesitas nada Es una canción De Paulina Rubio No se necesita nada Ni voz ni nada Pues como no la voy a odiar Si le comió el mando No, pues qué horror Entonces bueno Y ya nada más Para terminar Les cuento el gran secreto De Paulina Rubio Porque resulta Que pues había muchos guapos Ya después fueron entrando Guapos al grupo Así, claro Y entonces Fíjense nada más Porque empezó a odiar A todas sus compañeras Que resulta Que cuando llega Te acuerdas que salió Benibarra Y entró Eduardo Capetillo Y Eduardo Capetillo En ese momento En que entró Estaba chiquito Estaba muy guapito O sea, el galanazo Aparte de que Era el galán Canta con un estilo Muy padre, ¿no? Eduardo Tiene su estilo Sí, claro Y entonces Estaba muy bonito Y bueno Paulina cuando lo vio Entra que le dijeron El nuevo integrante De Timbiriche Paulina se le salieron Los ojos Así tal cual Y entonces ya empezó Así en sexy En ya sabes Y empezó a llamar La atención de él Con sus exageraciones Para todo El caso es de que Poco a poco Este Se le quiso ir metiendo Se le quiso ir metiendo De entrada Me dicen Que Guillermo Eduardo Capetillo Perdón Este Quien le gustó Fue Thalía A todos Es que Thalía Era preciosa Sí, era preciosa Pero Recordemos Que bueno Creo que se dio ahí Por ahí Un romancillo Cortito Porque realmente Con Pau No Con Thalía Entonces ahí Paulina otra vez Odio a Thalía Pero Thalía Al poquitito tiempo Pues se fue Casi nada Se quedó ya ahí Entonces de hecho Nada más hizo Creo que unas presentaciones Que tenían Todavía firmadas Pero ella en realidad Ya no formaba Parte del grupo Pero sí tuvieron ahí Sus amoríos Porque también Thalía Pues le gustaba Eduardo Caso es de que Se va Thalía Y dice Paulina Ya fregué Ahora la mala reina Soy yo Porque Sasha Pues no Obvio que no Este Alex Pues no Tampoco Y la otra Mariana Pero con Mariana Acuérdate que después Hizo una telenovela Guillermo Eduardo ¿Hizo una con Mariana Garza? La de lentes La pasada de moda Él era su estelar Pero nunca pasó nada Entre ellos Entonces Paulina dijo Ya fregué Eduardito Para mí Bueno Pues sorpresa Que llega Vivi Gaitán Ay no Y comente Eduardo Capetillo Que cuando vio A Vivi Gaitán En ese momento Dijo Esta es la mujer Con la que quiero envejecer Guapísima Vivi Sexy Provocativa Morena Tabasqueña Todo tenía Vivi Gaitán Un sex symbol Y la pobre Paulina Flaca Ñanga Rubia Que además parecía Bruja Güera No Pues dijo No Es que sí No 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 Y empieza a andar Eduardo Capetillo Con Vivi Gaitán Y hasta el día de hoy Están juntos ¿No? Pero a lo que voy Que ahí fue donde Se empezó a amargar Paulina Ves que empezó a hacerse Insoportable En el grupo Insoportable Pues fue Porque Porque de plano Pues imagínate Que debe haber sentido Si se sentía la superestar Claro Si llega alguien Y te desbanca ¿No? Y dices Bueno y porque la nueva Pues exactamente Bueno pues El gran amor De Paulina Rubio Y dicen que hasta el día de hoy Que todavía llega ahí A decir Ay como no me hace caso Pues Eduardo Capetillo Así se las dejo Entonces bueno Ya les contamos Como todo enredado En Timbirichi Luego después de Timbirichi Luego afuera atrás Pero en general Les contamos Algunos detallitos Que no se sabían mucho De Paulina Rubio Que es lo importante Pues que sí Sí, sí, sí Bastante interesante Porque ella en general Ha dado más que hablar Por los escándalos Y por los chismes Que por su música Aunque No, su música Sí ha generado Digo El disco Paulina Que fue el que ha vendido Más de un millón de copias Y de donde viene Que canción Yo sigo aquí Viene ¿Qué otra? Este Bueno Pero la canción Que canta de Manzanero Increíble La de tal vez Quizá le quedó muy bien Es una muy buena canción Entonces Pero ella sí Es como el tipo De figura pública Que da más nota Por los escándalos Que por No, yo creo que no vea Su abuelita Peor ¿A la mamá de doña Susana? No, a ella sí A ella sí la ve Y ella sí la invitó A la boda Pero a doña Gloria González de Rubio La mamá del papá De don Enrique Rubio A ella no Nunca la va a ver ¿A poco? Ni la invitó a la boda El día de la boda Ahí voy a buscar a doña Gloria Porque vive en un edificio Pues pobrecito, ¿no? Ajá Y entonces la fui a buscar Y no estaba Y entonces me dicen Ay, es que fue a la estética Dije, no, pues ya se fue Ya se fue Ajá Fue el día de la boda, ¿eh? Pero dije, ay, pero qué raro Porque la boda va a ser en Cancún Que hace todavía Bueno, yo creo que se va más tarde Ahí en Escares, ¿no? Pues sí Entonces yo llego ahí a la estética Una estética chiquitita Cobraban 25 el corte Ajá Y entonces, este La encuentro ahí Y este Y resulta con que está Haciéndose su corte Y su peinado Y su tinte Y le dije Ay, doña Gloria Ya está lista para la boda Y no sé qué Ay, ¿cuál boda? Le dije, pues la de su nieta Dice, si ni me invitó Le dio que voy a ir Ah, poco Y no fue ¿Sabes? El único día que yo vi a Paulina Rubio Con su abuela Ah En el mismo carro ¿Cuál? El día que murió don Enrique El papá Ah Que pasaron por ella Para llevarla al velorio Ah Fue el único día Ah De ahí Le pregunté a los vecinos Oye, ¿Paulina ha venido? Ay, sabrá Dios Ni sabíamos que era la La abuela Dije, pues ya les pasé el chisme Para que sepan, ¿verdad? Ahí pásenme watts Cuando la vean por aquí Y no, pariós Y no tiene dinerito Entonces Pues tiene su pensión Que le da López Obrador Bendito Dios Ah Pero nada más Entonces luego ahí La encontré también Comprando cebollita Y chile Ah, mira Este, pues le gusta Oye, ¿es que no ha sacado También material nuevo, Paulina? ¿O sí? Ahorita justamente Acaba de sacar un tema Pues ojalá le funcione muy bien Para que pueda ayudar a su abuelita Que no quiera la abuelita Ay, bueno Bueno, pero pues mira Pues el problema no es que no tenga Pues si ha tenido dinerito Pero pues no Bueno, pues a lo mejor Ya al ratito se perdonan No la quieren Oye, y ahora ¿Volverá a ser otra película, Paulina? Ay, no, Dios quiere que no Qué churrazo se aventó Con aquel Bésame en la boca, ¿no? De acuerdo Espantoso Y producida por Por Christian Bach Y pensó que lo iban a llamar De Hollywood Y Humberto Zurita Espantosa la película La historia Pero bueno Pues ya nos vamos Porque ya Ya se nos acabó el tiempo Ya nos están correteando ¿Y qué tal que cantaba Columga En esa película? Cantaba Columga Espantosa Méranla Espantosa La voy a ver Si la comentamos aquí Órale pues Pues ya nos vamos Philip, muchas gracias Gracias George Gracias a todos ustedes Y bueno, cualquier cosa Que se enteren de la Pau La chica adorada Pues cuéntenos Critíquenos Y díganos Y manden corazones Así, los amo Carolina se aventaría Sus torti Pues por lo menos Pretendientas Pues ahí tenía La que hay del castillo No, no, no La esta De allá de Nueva York La que fue a dar Su íntima amiga La que fue a dar Al hospital Por droga Apenas hace poquito Ah, esta Sí, ya, ya, ya Con la que cantó Cuando vino aquí Al Palacio de los Deportes Que hicieron juntas El programa de jueces Que salían de jurado Sí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pues a alguien Dicen que le encantaba La Pau, eh Ay Ay, ya te hace mal Y ya también se me olvidó Nos vamos a acordar Y luego se los contamos No, no, no Pero bueno Ya nos vamos, eh Muchas gracias Gracias, Philip Sí, gracias Me quedé pensado Pero no, no me acordé Ay, qué bueno que piensas Nos vamos Esto fue El Choc ¿Cómo se llama? Exclusivas Diversión Polémica Y mucho más En Shock Diversión 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 Diversión